Bienvenidos a Amigos Marketplace, el supermercado más nuevo en E-Ring. Te invitamos a que hagas todas tus compras para tu familia en este Día de Acción de Gracias. Con las mejores ofertas para todo lo que necesitas para tu gran cena. Y acompáñanos este próximo domingo 23 de noviembre de 1 a 3 de la tarde donde vamos a estar regalando pavos cada 10 minutos. Amigos Marketplace, con las mejores ofertas para tus compras en este Día de Acción de Gracias. Amigo, cuenta conmigo. Amigo, cuenta conmigo.